Con la camiseta de Razzi Le daban más de 15.000 likes Por lo cual el objetivo de 20.000 likes no estuvo Si este video no llega a 20.000 likes No habrá castigo Todos los que no me sigan en Instagram me tienen que seguir Porque para mí este partido sale 2-1 Y si no es cierto el resultado Voy a tener que cumplir castigo que se vota en Instagram Argentina necesita ganar Y yo estoy dispuesto a hacer un sacrificio por Argentina Un empate nos complica Una derrota ni te cuento Por eso solamente accedo a esto Y no me tomen de pelotudo ¿Tiene un...? ¿En serio una? ¿En serio una? Vamos Zampa Después del Mundial vamos a tener que charlar Perisic Pánico Brozovic Pánico Pánico igual Varsálico Pánico Mandzukic Diarrea anal Puerteada anal Y el narigón croata que... Que juega como los dioses Como vieron cumplí la apuesta Si este video no llega a 20.000 likes No va a haber castigo Ya lo utilicé Le agradezco a Donati que se copó ¿Eh? Dios mío ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que desde el arquero llega ahí Buena jugada Buena jugada Valenzo Mirá boludo Mirá que buen pase que mete Yo creo que hasta la pulga Pensaba que estaba en upside Donde la tocaba Donde la tocaba De verdad creíme que era gol La concha de mi madre Ahí va Ahí va Te digo De verdad te digo No tenemos suerte boludo No tenemos suerte No tenemos suerte La idea evidentemente Es que Messi no baja La línea de Mascherano Para entrar en juego A ver esto Cuidado caballero Desperdo no la vida Esto pasó con Islati al otro día También pasó contra Italia Estaba con mi celular Te doy mi opinión No vi falta A ver acá Cucito por favor ¿Qué cobraba más? ¿Qué pedís mano? Lobren Te tiene de hijo Algún abuelo Te tiene de hijo En la Premier Y hoy te va a cepillar ¿Qué? ¿Pegó en el palo? ¡Pegó en el travesaño! ¡Me muero si entraba esa! ¡Una tiene que entrar! De culo De ojete Con la chota Con el ojete Con lo que venga Pero una tiene que entrar Está jugando bien el toto Porque siempre le da Una chance a la pulga Siempre Pero hasta ahora impecable ¿Me gustaría ver a Pavón? Sí ¿Debería haber jugado Pavón? Supongo que sí El otro día entró Y mereció que tiene que estar Ahí está No tenemos suerte Boludo No tenemos suerte Ojo ese mano a mano Ay la concha de mi madre Ay la concha de mi madre Ay 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 Dios mío Dios mío La pelota Menos mal Menos mal que le quedó Atrás la pelota La concha de mi vida Menos mal que le quedó La pelota Atrás La concha de la lora Segundo tiempo No estamos mal No estamos bien No estamos bien Tuvieron una Y la atajó Caballero Tuvieron otra Al final del primer tiempo Que le quedó La pelota atrás Qué sé yo Te juro que te firmo el empate Ay Dios Ay Dios El murrazo Que pegó Mercado A la rodilla Mirá eh Divino amague Y Pa Rodilla Dejame de joder Dejame de joder Dejame de joder No puede ser boludo No puede ser Que pasen estas cosas No puede ser Que pasen estas cosas Porque hay que darle La pelota al arquero 168 veces ¿Por qué? Caballero Bancate la que te van a tirar Bancate toda la que te van a tirar Caballero Por el amor de Dios Espero que empatemos Espero que empatemos Porque creo que con la derrota Quedamos hasta los rehuevos Si nosotros perdemos Y mañana Islandia Gana Vamos a tener que ganar Y golear a Nigeria Y que Islandia O que Croacia Pierdan Porque si empatan Afuera Dejen de tocar ahí Como si nada Por favor Todos esos toques Intrascendentes Que hacen Por no tener un argumento Para salir jugando Por favor Es pura improvisación Eso es lo que me roba Rompe las pelotas No que pierdan Porque A ver En el mundial No me quedé caliente Por haber perdido la final Porque tuvimos mala suerte Merecimos ganar Y merecimos ganar Y perdimos Me rompe los huevos Cuando no pasa nada Cuando es pura improvisación Dejen de tocar la pelota 880 goles por temporada 880 goles por temporada Meten Diwali y Guay Metan uno Por el amor de Dios Ay, ay, ay No vuelve nadie De verdad No vuelve nadie No pueden volver caminando Por favor Podrín 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 Corazón Croacia Dos Argentina Cero A los 35 minutos Del segundo tiempo Argentina Al borde de la emigración En esta copa del mundo El equipo está muerto Acabamos de perder el partido Acabamos de perder el partido Lo mismo de siempre Lo mismo de hace 10 años La puta que me parió ¿Por qué no nací en Montevideo Y era uruguayo? ¿Cómo levantás? ¿Cómo levantás el tercer partido A estos pibes? Encima tenés menos 2 de goles A Nigeria le tenés que meter 170.000 goles por tiempo Sampaoli La que se te viene Sampaoli La que se te viene Sampaoli La que se te viene Sampaoli Van a pedir tu cabeza Sampaoli Te vas a tener que ir Si Argentina queda afuera Te tenés que ir Corta a Kovacic Le quedará la pelota Caballero Caballero Mirá que intenté Bancarte Mirá que intenté Bancarte Traté de no hacer Bullying De no ser tan negativo De tratar de ayudar Un poco Y ser positivo Pero la que te mandaste Hermano Yo creo que estamos afuera El mundial Tenés cara de perdido No sabés el que hacer Ya está Ya está Nada Nada Merecieron ganar Como ganaron Nada en contra de Croacia Nada en contra de Islandia Que jugaron mejor que nosotros Me duele por Leo porque se rompe el culo jugando por la selección Se rompe el culo jugando por la selección Nunca en 10 años Desde que debutó Messi Nunca supimos jugar con él Nunca supimos armar un equipo para él Nunca Sin él no estábamos jugando mundial muchachos Que sirva Que aprendamos de esta mierda Que aprendamos de esta mierda Que quedamos afuera Que no sea en vano Que si llegamos a quedar afuera Que uno imagina que sí No lo sé Mi cabeza no puede más Que sirva Que aprendamos Aprendamos de nuestros errores Aprendamos de nuestros errores La puta que los Remil parió a todos Si quedamos afuera Que aprendamos de esta situación Y que haya una reconstrucción absoluta De AFA Del equipo Y de un proyecto Somos un papelón Hace años No por esta derrota Somos un papelón hace años Si no fuera por él Por Messi No estaríamos acá La riconcha bien de mi madre La riconcha bien de mí La riconcha bien de mí La riconcha bien de mí No Vitamin Solo Die da de mínima Quis Hmong